Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas estos excelentes remedios caseros y dile adiós a la anemia de una vez por todas. ¿Qué es la anemia? La anemia es una enfermedad que se da en muchas mujeres y hombres del mundo, aunque con mayor frecuencia se da en las mujeres debido a menstruaciones frecuentes o abundantes, y se debe a una deficiencia de glóbulos rojos. Es decir, se da cuando el conteo de glóbulos rojos es mucho más bajo de lo normal. En algunos casos, se da también una cantidad de glóbulos rojos adecuada. Sin embargo la cantidad de hemoglobina que tienen estos glóbulos rojos es muy baja. Remedios caseros para la anemia Te citamos algunos de los remedios caseros y naturales más conocidos para tratar este problema. 1. Sumo de perejil con limón El limón es una buena fuente de vitamina C, la cual ayuda a que el hierro de los alimentos se asimile mejor. El perejil es rico en hierro, por ello combinado con el limón lo hacen una excelente combinación. Corta en trocitos un manojo de perejil, añádelo a la batidora junto a un vaso de agua y el zumo de un limón. Bátelo todo junto y listo con ello te saldrá un jugo perfecto para tratar la anemia, eso si en sabor es un poco fuerte, pero es excelente para tratar este problema. Conoce beneficios que aporte el limón para la salud. 2. Berro Espinacas y betabel Con estas tres plantas podremos hacer un jugo con un altísimo aporte en hierro dado que estos tres vegetales son muy ricos en este mineral. En una batidora añade dos vasos de agua, junto a los berros, cuatro manojos, un betabel o remolacha y un par de manojos de espinacas. Y listo. Todo ello bien licuado tendrás un rico jugo en hierro para tomar a diario y así tratar la anemia. 3. Polen y jalea real Tanto el polen como la jalea real ayudan a incrementar el nivel de los glóbulos rojos en sangre, por lo que es un excelente remedio natural contra esta afección. Toma una cucharita diaria de polen molido junto a una de jalea real. Puedes mezclar con zumo o agua. 4. Infusión de diente de león u ortiga Los dos alimentos vegetales son una rica fuente de hierro. Podemos prepararnos una infusión de ellos. En una taza con agua caliente añadir una cucharadita de diente de león seco o hojas secas de ortiga. 5. Ensalada megacolor Una ensalada con variedad de ingredientes y hojas frescas es una magnífica y excelente fuente en hierro. Podemos añadirle a los clásicos tomates y lechugas, espinaca cruda, perros, zanahorias, frutos secos, semillas de girasol o calabaza, cebolla, pistachos, piñones y alinearla con aceite de oliva y un pequeño chorrito de zumo de limón. 6. Recomendaciones y consejos para la prevención y tratamiento de la anemia Seguido T Número 10 Recomendaciones y consejos que ayudan en su prevención y tratamiento Alimentos ricos en taninos no se recomiendan dado que estos pueden interferir en la absorción del hierro. El té verde, la salvia, el tomillo y el poleo son ricos en taninos. Alimentos ricos en vitamina C se recomiendan, dado que esta vitamina ayuda en la absorción de este mineral. La naranja, el kiwi, guayaba y el limón son ricos en esta vitamina. Consumir alimentos ricos en hierro como son las carnes rojas, huevo, verro, espinacas, remolachas, zanahorias, lentejas, acelgas, legumbres, cereales y brotes de ortiga. Consumir alimentos ricos en cobre, ello ayuda a tener una correcta absorción de hierro. Alimentos como las cebollas, naranjas, uvas, espinacas, puerros, polen, panos y remolachas contienen cobre. Evitar los esfuerzos físicos cuando depadece esta afección dado que ello hace que el cuerpo necesite un mayor consumo de oxígeno el cual escasea en la sangre cuando se padece esta afección. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!